¡Hola a todos! Mi nombre es Noah y soy un oso de anteojos. Vivo en un páramo de los Andes muy, muy frío. Mis amigos me molestan todo el tiempo porque leo... ...y leo... ...y leo... ...y por supuesto, vuelvo a leer. Dicen que soy un oso muy aburrido y lento. Ellos jamás entenderán mi amor por la lectura. Con ella puedo viajar a lugares fantásticos llenos de seres que jamás has visto antes. En donde vivo, las lagunas están repletas de magia. Y si cierras fuerte, fuerte los ojos y pides un deseo, estoy seguro de que se te va a cumplir. Si quieres conocer mi historia, te invito a leer mi libro Siminoa, disponible en este momento.